Una hermosa canción de Maestro José Antonio Somayo Rivas, música del Maestro Felipe Garaz. ¿Por qué salvaje mi corazón si está perdido? A tu recuerdo y mi razón, a tu sonrisa. Si vivas frescos a tus besos, en mi alma. Si vivas tanto tu sabor, en mi sentido. Bebé callado y en el sol, como a mí. Como se unviera la riqueza de mi corazón. Como se unviera la riqueza de mi corazón. Ahora te juraba, a fin de la riqueza de alma. De ayer, a ratos, sin hablar, sin escuchar nadie. Me siento a ver pasar la vida, por mi calle. A recorrer contigo a que me duele. Y tantas cosas, a que ninguno sea capaz. De una de tus rosas, de cosas de mierda. Podría yo contarte, si sabes que me amas, amor. Siempre me amarte, donde estoy conmigo y espero ya estar. Contigo. Este nos lleno de corazón. Me ves. Adiós. La gente piensa que igual a otra pareja, como siempre a la sociedad, fuese la pena. ¿Qué casos tiene tu vital Matar la muerte Que no me llenas con tu amor En esta ausencia Hablamos sin hablar Sin escuchar a nadie Me siento a ver pasar la vida Por mi calle A recorrer contigo en el aire Y tantas cosas A que mi mundo sea capaz De hablar tus rosas ¿Qué cosas de mi alma Podría yo contarte Si sabes que me amará Siempre me amará ¿Dónde estoy con mi ser? ¿Dónde está? Contigo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias.